Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi casa, a mi taller. Acá un ratito antes de ponerme el delantal, te espero, para contarte que vamos a comenzar a trabajar en una nueva serie. Esta vez vamos a empezar a preparar nuestras pinturas. Paso a paso, video que ya vimos, luego comparar con silicona, sin silicona, también ya lo vimos. Y a partir de ahora vamos a trabajar en una serie en blanco y negro, bien monocromática, como un video que hicimos hace mucho tiempo, donde vamos a desarrollar cada una de las técnicas paso a paso en nuestros acrílicos fluidos o purín. Hay distintas maneras de verter nuestras pinturas sobre el bastidor y eso es lo que vamos a ir viendo paso a paso. Así que te espero, durante varias semanas vamos a trabajar en blanco y negro y te espero para que puedas sacarte todas las dudas que tengas con respecto a cada una de las técnicas. Acordate que podés dejarme los comentarios y sugerencias debajo. Espero siempre tus comentarios y que me digas si tenés alguna otra idea, algo que quieras que haga en particular. Decímelo, déjamelo ahí escrito en los comentarios y yo voy a tratar de hacerlo. Muchas gracias. Y aquí estamos para continuar, o mejor dicho, para comenzar nuestra serie en blanco y negro. Viste que ya estuvimos haciendo en el primer paso a paso cómo preparar nuestras pinturas, luego hicimos una comparación entre las pinturas con silicona y sin silicona y hoy vamos a comenzar con nuestras técnicas básicas de purín. ¿Te acuerdas que hicimos hace mucho un video que hacíamos en cuatro partes de un mismo cuadro, digamos? Ahí preparábamos cuatro técnicas diferentes. Pero ahora quiero empezar una serie nueva, de blanco y negro también, preparando nuestras pinturas paso a paso. Así que acá tengo blanco y negro justamente, de pinturas de Eterna, de estos frascos bien grandes que rinden un montón, que están preparados con el medium para purín, ¿sí? Hasta lograr esta consistencia bien fluida que ahora te voy a mostrar. Ahora, fíjate, mira, a ver si se aprecia bien. Es una consistencia de hilo que ya te la mostré bien, la otra vez en el paso a paso. Así que si tenés alguna duda, por favor, revisa ese video que está muy, muy claro, explicado. Tengo mi blanco. Entonces lo que quiero hacer hoy es, digamos, técnicas simples de cómo verte nuestra pintura. Y la primera manera, la primera aproximación que podemos tener a esta técnica es directamente volcando estos colores así por separado. No tengo silicona y puedo decidir libremente cómo los quiero volcar sobre mi bastidor. Pero no va a ser ni juntando los colores, ni utilizando ningún objeto entre medio, nada. Simplemente voy a ir volcando los colores sueltos en este bastidor y en este los voy a volcar ya unidos en un vaso. Así que vamos a comenzar a volcar nuestros colores de la manera en que nos guste y en que querramos. Fíjate que estoy usando bastidores de tela hoy, que no tienen absolutamente nada. Así como los compramos, están. Así que voy a comenzar a volcar, puedo volcar por cucharadas, haciendo el diseño que quiera, siempre intentando cubrir los bordes. Muy bien. Y una vez que ya volqué mis colores, que ahí los volqué en forma así, lineal, medio en diagonal, lo que voy a hacer va a ser inclinarlo y ahí decidir si quiero colocar un poco más, por ejemplo, de negro, que es el que menos puse, porque no quiero que sea muy invasivo. Otra cosa que quiero que te fijes es que cede un poquito en el centro cuando usamos tela. Ves que ahí hace una ondita porque la tela un poquito se hunde en el centro al recibir, digamos, el peso de las pinturas. Pero luego cuando seca, la tela vuelve a tensarse y no tenemos más ese problema, seca perfectamente. Así que ahora voy a inclinar un poquito y voy a ver si me falta color, si quiero agregar más de alguno. Para mi gusto quedó demasiado blanco, así que le voy a agregar una línea más en el centro, de negro, porque quedó muy blanco. Y acá vamos a decidir si nos gusta algo así bien simple o si no, otra opción que podemos hacer es, en alguno de los sectores, colocar un poco de pintura en forma concéntrica, como otra técnica que también hicimos varias veces. Y le puede dar otro efecto también interesante cuando inclinemos. Pensando que me gustaría hacer otro de este lado. Y hago, hago lo que quiero, lo que tenga ganas de hacer. Puedo ponerlo todo así en el vestidor o de la forma en que me guste. Muy bien. Voy a aplicar un poquito el soplete, porque ya así me gusta como está. Perfecto. Mi pintura no tiene silicona, así que no estoy buscando células, sino que simplemente lo único que quiero es disolver las burbujitas que se hayan generado. Luego voy a cuidar de acomodar bien todos mis bordes. Vamos a pasar a este ahora. Muy bien. Lo que voy a hacer a continuación es, en un vasito transparente, voy a empezar a intercalar blanco y negro, sin silicona, recordemos, y voy a ir volcándolo sobre el otro bastidor. Vamos a ver si con esta cantidad es suficiente. Y acá vamos a hacer lo mismo. Puedo ponerlo, por ejemplo, en forma concéntrica, puedo ponerlo deslizándolo directamente por todos lados. Y a continuación voy a comenzar a inclinar. Y este fue quedando como un efecto marmolado, me parece. Que quedó con bastante más negro. Entonces voy a pasar el soplete. Y tengo que revisar acá dos cosas. Primero, que la capa de pintura no me quede demasiado gruesa, para que no se vaya a craquelar. Y por otra parte, voy a revisar también que me queden todos los bordes cubiertos. Fíjate que en este se generaron unas cuantas células en esta zona. Y eso puede ser también porque ya le vamos dando movimiento a la pintura al ir colocándola dentro de nuestro vasito. No es que la volcamos directamente de este vasito a la tela, sino que ya pasa por otro vasito donde se van uniendo los colores. Y van generando un movimiento que muchas veces hace que las células estas se formen. No tiene silicona. Puede pasar también que tengan un poquito de diferente densidad, pero muy leve, imperceptible. Y que eso también haga que se generen algunas células. Pero fíjate que en este no tenemos prácticamente nada. Y en este tenemos más. O sea que esto de unir los dos colores en un vasito ya nos genera un cierto tipo de movimiento. Entonces, estuvimos con dos técnicas de vertido simple, usando los colores, en este caso en vasitos separados, y en este caso los colores juntos. Espero que te sirvan estos tips, estas distintas maneras de ver esta técnica, ya que vamos a ir viendo varios de las formas de vertido del purín. Así que te espero en esta serie nueva, paso a paso, semana a semana. Muchas gracias por acompañarme y te espero la semana que viene. Chau, chau. Chau, chau. Amén.